Pero también elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron capturar a un ladrón de negocios y casas que acechaba en la colonia Bellavista. Al momento de la detención manejaba un vehículo robado para variar. Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia tras cometer robos a negocios de la zona centro y casa habitación en zona residencial fue capturado por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El sospechoso traía una camioneta robada. Tras labores de investigación, efectivos de la Policía Preventiva Municipal lograron ubicar por medio de las cámaras urbanas de seguridad al probable responsable del robo a negocio ocurrido el pasado 4 de octubre en un local situado sobre la calle Levaristo Madero, casi esquina con Mariano Basolo, en la zona centro de Saltillo. Fue en las calles Libertad y Alfredo Bebonfil en la colonia Bellavista que le marcaron el alto a una camioneta NP300 Nissan color rojo y con placas de circulación del estado de Chihuahua. Al volante iba el presunto delincuente identificado como Jerónimo N. de 29 años, al cual, además del referido robo, se le señala como responsable del robo ocurrido en un negocio de vinos y licores ubicado en las calles Miguel Hidalgo y Melchor Musquis en la zona centro ocurrido el pasado 4 de marzo. Además del robo de un negocio de impresiones y copias situado en la calle de Arteaga ocurrido el 26 de marzo y un robo a casa habitación en calle Bosque de Mónaco en el residencial Foret con fecha 4 de octubre. En el lugar, se solicitó el apoyo de elementos del grupo de combate e investigación de robo de vehículos, ya que la camioneta resultó contar con reporte de robo, situación por la que el sospechoso quedó detenido por el delito de receptación, siendo consignado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana con Detenido de la Fiscalía General del Estado. Para Telediario, Cristian Montelongo.